En el refugio se llega la temporada de cosecha y abundan los vivales que engañan a los productores robándoles sobre todo los cítricos y no les cumplen con el pago, por lo que el gobierno municipal de Ciudad Fernández los capacitará para que puedan llevar a buen término sus ventas. Se vienen los tiempos de cosecha, entonces por ahí se planteó el poder prevenir los fraudes, ya que el fraude es un delito muy común en estos tiempos entre compradores y productores. Entonces por ahí estamos implementando un plan de pláticas y de concientización para los campesinos y productores para que estén un poquito protegidos, que sepan cómo actuar o cómo realizar una compra, una venta sana. Por medio de los jueces auxiliares y comisariados ejidales, se les hará llegar un contrato para garantizar el pago de sus productos. Por conducto del juez auxiliar o de los comisariados, hacemos llegar algún formato general para que ellos mismos puedan llenarlos y estar protegiéndose de este tipo de delitos. Poderles facilitar algún formato de contrato o algo así, para que ellos estén un poquito más seguros con su cosecha. De igual manera, las corporaciones policíacas estarán al pendiente para revisar los camiones con cítricos y que cuenten con sus contratos de compra-venta para evitar los robos. El delito que más se da es el fraude, pero para prevenir este tipo de robos, por ahí se tiene la coordinación con las diferentes corporaciones policíacas para que se esté al pendiente, se les esté pidiendo su guía de traslado de los productos y así evitar este tipo de robos pequeños. Con información de Ana Ramos, para Noticieros Cable RV, Daniel Cárdenas.